Ya comienza Cancha Abierta, el programa de nuestros atletas Dino Tinto, con Ryan Guerrero y Ryan Guerrero Junior, por Radio Olímpica, la emisora oficial del Comité Olímpico Venezolano. Bienvenidos todos a su programa de todos los miércoles, Cancha Abierta por Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico Venezolano y también estamos transmitiendo en vivo por Instagram Live, arroba Cancha Abierta V. Saludos a los amigos de Cancha Abierta, me están escribiendo de Badminton Cogedes, cercanos por aquí, el Instagram, que se están conectando todos el día de hoy. Dani Rivera, excelente atleta de vela, en dos semanas estaré por allá, bueno, en dos semanas estarás invitada, avísanos para que vengas con nosotros a Radio Olímpica. orgullo de Venezuela, porque también ella, ahorita no me acuerdo, no me acuerdo en qué juego, en qué juego, ella fue abanderada por Venezuela, Daniela Rivera Hernández. Bueno, este, algo muy importante, ahorita todos están escuchando a María, este, que escucha como que algo de metal, plan, 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 plan. Y es, esas hermosas medallas que María tiene en el pecho, y bueno, que nos da mucha alegría y mucha felicidad para todos, este, los, toda Venezuela, porque María representa a lo que es el deporte venezolano. María, ¿a qué día? Vamos a empezar primero por la parte del principio de tu vida deportiva. Ok. ¿Dónde nació María? Yo nací en Cumaná, Estado Sucre. Wow, eres oriental. Sí, para mucho orgullo, por supuesto. Wow, y unas hermosas playas tiene lo que es el Estado Sucre también, ¿no? Claro, claro, soy específicamente de Cumaná. De Cumaná. Qué bueno, entonces, este, María realmente tenemos a María específicamente de Cumaná, y nosotros, eh, tenemos, eh, bastante información. Si ustedes quieren estar informados con toda la información deportiva, sigan nuestras redes en Instagram, arroba, cancha abierta, ven, y en, también en TikTok. En TikTok tenemos un formato totalmente diferente, y, este, estamos trabajando muy bien con todo lo que es esa parte de TikTok. En Facebook es igual que lo que estamos haciendo en Instagram, y lo que estamos en, lo que es el canal YouTube, canal YouTube, nosotros estamos trabajando con todas las mejores entrevistas. Esta entrevista la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. María, este, ¿a qué edad iniciaste en el deporte? Bueno, yo inicié básicamente en lo que es el deporte a los cinco años. A los cinco añitos, o sea, iniciaste joven. Sí, pero no en el levantamiento de pesas, es que no me gustaba el levantamiento de pesas, para nada. Casi todas las atletas que nos han dicho eso, nunca inician con pesas porque no les llama la atención. ¿En qué deporte inició, María? Gimnasia. O sea, tú estás como Dayana Chirino, ¿qué? Dayana Chirino también arrancó en gimnasia y después cambió a lo que es el levantamiento de pesas. No, yo hice, es que yo hice muchos deportes. Yo hice gimnasia, hice ballet, hice atletismo, hice natación, y, pues, por último, el levantamiento de pesas. ¿Por qué no es demasiado drástico para resultar realizando hoy en día? Porque practicas gimnasia, no es que sea menos ni nada, pero es algo donde no haces tanto esfuerzo, por lo menos el atletismo, ¿qué hacías en el atletismo? Corría, hacía pruebas de resistencia. Pero nada así de ejercicio de potencia, como es el levantamiento de pesas. ¿Qué te llevó o de qué manera, cómo llegaste a las pesas? Lo que pasa es que... ¿Cómo llegaste ese salto? A mí me encantaba mucho la gimnasia, pero yo siempre he sido como muy robusta, muy pesada para hacer gimnasia, porque la mayoría de las gimnasias tienden a ser muy delgadas, entonces no podía hacer gimnasia por, o sea, por mi, por mi morfología, pues. Entonces, me llevaron a la natación, pero por el, hubo, había muchos problemas para entrenar, porque las piscinas siempre se dañaban, y entonces iba a entrenar dos, tres veces a la semana, y entonces no me gustaba. Luego me cambié a lo que era el atletismo, empecé a hacer atletismo, y obviamente mi corta estatura no me permitía ser buena en el atletismo. ¿Cuánto midas tú, María? Bueno, en ese entonces medía unos cincuenta y cinco, y era muy pequeñita para hacer atletismo. Ahorita mido unos sesenta, tampoco es que crecí mucho, pero... Bueno, un poquito más alta que yo. Sí, entonces no podía, o sea, no me iba a permitir, me cambiaron a la, me iban a cambiar al área de lanzamiento, pero mis rodillas no iban a soportar mucho tiempo por mi corta estatura. Entonces, el entrenador de atletismo que tenía en ese entonces, el profesor Pascual, que al cual le agradezco mucho que Dios le haya puesto en mi camino para llevarme al levantamiento de pesas, él me llevó al levantamiento de pesas porque conocí a mi entrenador de inicio que se llama Alfredo Gaspar, y me llevaron al levantamiento de pesas y empecé a entrenar al principio, como que no me gustaba muchísimo, pero a medida que lo fui practicando, de verdad que sentí que fue el deporte que Dios hizo para mí, de verdad que... Pero imagino que también fue un susto llegar al levantamiento de pesas, ¿no? Sí, porque yo, o sea, lo veía mucho por, o sea, por televisión, pero no me llamaba como quien dice la atención en ese entonces. ¿Y a qué edad, a qué edad más o menos llegaste al levantamiento? A los 12 años. Ah, pero un poquito tarde, ya habías pasado por esa gran cantidad de deportes, llegaste a los 12 años, y ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue al principio? ¿Fue un choque? ¿Te gustaba? ¿No te gustaba? No, o sea, al principio, como te digo, no me gustaba, pero a medida que lo fui haciendo, o sea, me enamoré de ese deporte. A poquito tiempo entrenando, ya los tres meses de entrenamiento, ya era su campeona nacional. Nada más. Nada más y nada menos. Sí, yo creo que sí. Wow. Sí, fui su campeona nacional sub-12, gracias a Dios, y en el evento que hicieron en el estadal, quedé más destacado, yo creo que sí, estoy segura de que era mi deporte. Una muy buena manera de comenzar en el levantamiento de peso. Bueno, a todos los que nos están viendo, nos pueden escribir a nuestras redes, y hacer, si quieren hacerle alguna pregunta a María Valentina Rodríguez, se la pueden realizar, y nosotros gustosamente la estaremos leyendo, o alguna anécdota, algún compañero de María que esté viendo la entrevista el día de hoy. Mira, este, hace poco, se realizó en México, uno, un evento muy importante, que fue el campeonato panamericano juvenil sub-20. Sub-20. ¿Cómo fue esa experiencia, antes, antes que nos digan los resultados, cómo fue esa experiencia y el viaje, este, hacia México? Bueno, la experiencia, la verdad que fue bastante bonita, este, pude viajar con mis compañeros. ¿Es la primera que viajaba? No, no, ya anteriormente ya había tenido muchas competencias, otras competencias, pues, pero, esta fue completamente diferente, la experiencia del viaje, fueron vuelos muy, muy pegados, muy seguidos, y teníamos que estar pendientes, teníamos que estar como quien dice, detrás del entrenador para verte en el aeropuerto. Sí, y la verdad que fue una experiencia súper, súper bonita, llegamos a un país muy lindo, México. Este, estuvimos varios, hicimos dos escalas para poder llegar, este, pero la verdad que donde estuvimos fue muy bonito, nos atendieron muy bien, la experiencia fue bonita, la estadía fue bonita. El compañerismo, porque también fuiste con parte de la selección que fue, este, hacia el campeonato, ¿cómo ustedes se tratan? Porque las vemos que ustedes echan bromas, y es un compañerismo muy bonito en la selección venezolana. Sí, en lo que es el equipo juvenil, en el grupo que me tocó, que fue en el grupo de siempre viajamos juntos, lo que somos los pesos altos, la verdad que gracias a Dios nos las llevamos muy bien, y como que dice, todos apoyándonos, porque cuando le toca a cualquiera competir, no importa el peso que sea, no importa las diferencias que puedan haber en el equipo, porque siempre van a ver como esas diferencias, pues no todo va a ser, pero a pesar de eso, siempre estamos unidos, todos estamos juntos en las competencias, donde, donde le toque a cada quien, pues, el día que le toque, no importa, estamos todos juntos apoyándonos, o sea, para que nuestros compañeros sientan que no están solos en el momento, pues, que estamos todos juntos y que, a pesar de que no podamos estar con ellos en la tarima, estamos apoyándolos y dándoles nuestra buena energía para que les haga bien su competencia. Ok, hablaba sobre, sobre, que no pueden estar en la tarima, no pueden estar cerca de ellos, ¿cómo hacían ustedes en ese, para eso? Había gente dentro del... Había público. Había público, podían estar ustedes viendo la competencia, ¿cómo era eso? Ustedes están como parte del público, como atletas. Sí, estamos en el público, estamos en el público, en la parte de lo que le agrada o... ¿Solamente se permitía atletas o también tenían, tenían, podrían entrar invitados o... Sí, sí, podían haber técnicos, entrenadores, pero siempre y cuando respetando las medidas de bioseguridad, todo el mundo con su tapabocas, que si el alcohol, te chequeaban antes de entrar la temperatura, o sea, las medidas de bioseguridad se vieron mucho en el evento. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que eres peso? ¿Pesos altos? ¿Cuál es tu división? 76 kilogramos. 76 kilogramos. Ante de esta competencia, ¿cuáles eran tus mejores marcas? Bueno, las que más había registrado en competencia, que fue en Barquisimeto, la más reciente que tuve, fue en 95 y 110. ¿Y ahorita, cuáles fueron tus marcas? 91, porque en el arranque sí me fue un poquito, o sea, me fue como quien dice un poquito mal, pero en el envío me fue muy bien mejor en mi marca. Y tú eres, me estabas diciendo que eres mucho mejor en el arranque. Sí. ¿Qué te pasó en ese arranque en México? Bueno, porque de repente estaba un poquito descoordinada en lo que era la parte de la técnica. Tenía mucha descoordinación. En vez de hacer lo que yo hacía, estaba haciendo algo completamente diferente a lo que hago, entonces... Bueno, también son cosas de nervio. Sí, en el momento, en el momento, de repente la presión, la... Claro, no, no, de repente no reacciona como debería reaccionar. Sí, hay momentos en los que se te olvida cómo hacer pesas y entonces... Mira, da ese nervio cuando uno sale a la tarima, porque sabemos que ustedes están en la parte de atrás calentando y, bueno, recibiendo parte técnica de sus entrenadores. Y también los entrenadores están jugando con los pesos de otros atletas, que eso es algo de admirar también de los entrenadores. Van viendo cuándo puede salir, cuándo no puede salir, que no salga. Pero cuando tú sales, ya tú sabes cuánto vas a levantar. Depende, porque quien lleva la pizarra son los entrenadores y ellos se encargan de hacer las estrategias. O sea, de colocarte el peso. Ok. Que bajas, que ellos solicitan el peso que, o sea, con el que puedas conseguir la medalla, con el que te puedas posicionar mejor. Y ese nervio, o no tienes ese nervio cuando te desplazas hacia la tarima. Sí, claro que sí. Sí, tienes nervio cuando entras, imagínate cuando, o sea, cuando entras a la sala de calentamiento, imagínate cuando sales a la tarima. Hay atletas que se concentran solamente en ver la barra, hay unos que les tranquiliza a ver el público, otros que solamente miran hacia la nada. ¿Qué haces tú para concentrarte, entrar enfocada a la tarima? Bueno, primeramente le pido a Dios, siempre, siempre, que sea Él quien realice el movimiento a través de mí. Y bueno, o sea, trato de disfrutar, de disfrutar lo que hago. O sea, es mi deporte y muchas veces cuando tengo muchísimo, muchísimo miedo, le pido a Dios. Y bueno, y me digo a mí misma, bueno, si esto es algo que haces todos los días, si te gusta, es lo que amas, ¿por qué tienes que tener miedo? O sea, no vas a hacer nada diferente, o sea, no es que vas a levantar pesas todos los días y el día de la competencia vas a agarrar una espada para hacer gris. No, levantas pesas. Es algo que te gusta, nadie te está obligando y es que me caigo un poquito antes de salir a la tarima. Pero siempre trato de mirar la barra, ni al público ni a los jueces. Bueno, dos de oro y una de plata. Oro en envión y en total, ¿sí? En arranque plata. Sí. Aquí tenemos una de las medallas, para todos los que nos están viendo, por Radio Olímpica y por Cancha Abierta. La medalla dice lo siguiente, Pan American Junior Championship, Campeonato Panamericano Juvenil Sub-20, Guadalajara 17-27. Jalisco, México. Muy bonita y pesada, porque son pesadas estas medallas. El levantamiento de pesas, cuando son este tipo de torneos, son tres medallas. Te dan una medalla por, bueno, si la ganas, ¿no? Este, por el cargo. Obviamente. Porque puedes ganar una, pero puedes tener tres, lo que es el envión, el arranque y en el total, la suma del envión y del arranque. En lo que son Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, te dan solamente por el total. Claro, o sea, que tienes que saber, hay pesistas que se especializan y son muy fuertes en arranque, el otro es en envión. Pero aquí ustedes tienen que ser completos para tratar de sacar esa medalla, ¿no? Sí, sí. En lo que son Juegos Olímpicos, o sea, la mayoría de las veces se tiene que hacer un muy buen arranque. Un muy, muy buen arranque y obviamente complementarlo con el envión para poder conseguir un buen total. Pero en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos es casi esencial, obligatorio, vamos a decirlo que sí, realizar los tres movimientos en arranque. El Salón de Belleza Naemare te ofrece las nuevas tendencias en mechas, cirugía capilar, corte para damas y caballeros, sistema de uñas, pigmentación de cejas, maquillaje y mucho más. Salón de Belleza Naemare, patrocinador oficial de Cancha Abierta. María Valentina nos va a representar en Cali. Claro, con el favor de Dios. Y seguro va a ser una buena presentación. Amén, claro que sí. Cero nervios, cero nervios. Para eso estamos trabajando. Exacto. No, y sabemos que estás trabajando muy bien ahorita y tenemos una buena selección. ¿Aproximadamente cuántos atletas tenemos? No te recuerdas cuántos atletas tenemos para Cali. Del levantamiento de pesas, 10. 5 mujeres y 5 varones. Y 2 suplentes. O sea, sería un total de 12 atletas. No, eso ahorita se estábamos, esa modificación se hizo en casi todos los deportes. Se están llevando dos atletas de más por todo lo que es esta pandemia. Uy, estas cosas, bueno, cualquier cosa Dios no quiera, ustedes tienen un riesgo para ocupar esos puestos. Que anteriormente no se hacían, ahora se está haciendo, ojalá lo dejen, porque eso también nos ayuda mucho y no perdemos una plaza a la hora de una lesión, porque somos atletas y cualquier cosa puede suceder. Esperamos que siempre estén sanos y estén de lo mejor. Mira, ¿qué otros eventos, aparte de los que has estado, cuál fue tu primer evento internacional? Un campeonato mundial. Agárralo, pero es que Mario me ha dado, callado, o sea, tres meses, su campeona nacional. Este, imagínate. Y el primer campeonato internacional o mundial. ¿Cómo te fue en ese campeonato mundial? Un campeonato mundial. En Bango, Tailandia. En Palejo. Sí, era palada de los 14. Es que yo entré a la selección nacional a los 14 años. Había cumplido hasta. 12 años, entraste a los 12, y a los 14, duraste dos años para entrar en esa elección. Ajá. 19 años. Ah, ok. ¿No recuerdas qué puestos tuviste en aquella competencia? Sí, décimo. Era pequeñita, no hacía mucho. Bueno, pero decimos lugar, era primera competencia, era porque no, muy bien. Yo, yo, Débora, me levanto la, es la barra nada más. Vaya un poquito la edad. Ahí dice 81 y 93. Dicen ahí ya. Bueno, hemos visto también que la mayoría de las atletas de levantamiento de pesa sufren mucho de las manos, ¿no? A veces se corta con la misma barra, este, eso es algo normal en ustedes, ¿no? En su entrenamiento y en competencia. Sí, en competencia a veces se nos van como los callitos y botamos sangre y duelen, pero bueno, hay que seguir compitiendo eso. En el momento, te digo, a mí me ha pasado y en el momento de la competencia no siento nada, ni dolores, ni nada, ni los callos. Pero después, claro, me imagino que es por el tema de la adrenalina, estás emocionado, estás realizando el ejercicio y bueno, no vas a sentir nada de nada hasta que bueno, ya estás en la casa y te estás oliendo todo el cuerpo. Sí, el día siguiente es peor. Amanece con los dolores en todo el cuerpo y muchas veces nos ha tocado entrenar. Después es la competencia, el día siguiente a entrenar y déjame decirte que pesa hasta la barra. Claro, porque llega un momento que también el cansancio también a ustedes les pega. Algo que nosotros le decimos a todas las personas que están viendo el programa Cancha Abierta, es que todos ustedes son atletas de alto rendimiento, tienen la oportunidad de tener cumpleaños familiares y a veces nos asisten cuando tienen en campeonatos entrenamientos fuertes. Y lamentándonos que a veces ustedes... O sea, se gana y se pierde, porque hay otros atletas que también van a salir a ganar. Y muchas personas de repente, pues, al atleta decir, oh, chale, pero ¿por qué perdió? Pero es algo fuerte lo que ustedes... Ustedes todos los días entrenan cuando vienen campeonatos es mucho más fuerte y bueno, para nosotros le damos ese gran apoyo. Ganen o pierdan, nosotros siempre de parte de Cancha Abierta le vamos a dar ese gran apoyo porque sabemos que es un entrenamiento. Y todo lo que ustedes hacen es por su deporte, por parte personal y también por representar el tricolor nacional. En eso que dices, tienes mucha razón, o sea, muchas veces he escuchado a personas, cuando en el caso de los Juegos Olímpicos, que yo desde pequeñita, a mí siempre me encantó el deporte, y yo veía mucho las competencias, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, y veía que las personas, o sea, criticaban mucho en ese momento, no, que no ganó, pero, o sea, nadie sabe el esfuerzo que hace cada atleta. De repente la medalla no se le dio, no se le dio malo, de repente no sabemos, o sea, cuál fue el proceso de ese atleta para llegar allí. No ganó plata y no ganó oro, y su pronóstico era oro, pero de repente no sabemos si se enfermó, si tuvo una lesión, porque muchas veces nosotros competimos lesionados. Y eso no lo sabe la gente. Y eso ellos no lo saben porque no están, no comparten ese entorno. No, y eso también es parte, ustedes no van a decir a una competencia que van lesionados, porque también eso entra en la estrategia de los entrenadores. Exacto. Eso no lo van a decir a otro entrenador y a otra selección tampoco. Exacto. Es como, o sea, muchas veces, o sea, porque te digo, a mí me ha tocado competir así, lesionada, y he llorado, y he llorado en la competencia por el dolor que se siente. Yo tuve una lesión muy fuerte en la espalda, y me tocó, o sea, tenía un compromiso con mi estado, y eso fue un campeonato nacional. Y tuve que cumplir porque era, o sea, ya era un compromiso que yo tenía con mi estado y conmigo, y con mi familia, con el país, y tenía que hacerlo. O sea, y competí, luego de competir, le dije a mi entrenador, o sea, lloré mucho porque el dolor era, fue un dolor tremendo, pues gracias a Dios ganó, o sea, con muchísimo menos de mi marca. Estaba muy, o sea, estaba muy, tenía dolor, pues, pero gracias a Dios pude competir. ¿Se cumplieron las metas, este, con lo que ustedes iban? Sí, que era la medalla de oro, y gracias a Dios se cumplió el objetivo, pues. Bueno, ahorita nuestra selección adulta viajó a Ecuador, ¿no? Viajó a Ecuador, desde aquí de Cancha Abierta le mandamos mil bendiciones para que todos traigan los mejores puestos, no vamos a decir medallas, pero sí que traigan los mejores puestos, y éxitos para todos ustedes, porque sabemos que llevamos una buena selección, no los voy a nombrar, porque de repente si me queda uno afuera, entonces, pero sí hay muchos, creo que fue, ayer se fue, ayer se fue la primera avanzada, creo que salía hoy la segunda, pero sabemos que viene esa parte ahorita en levantamiento de pesas, así que bueno, a darle ese apoyo a todos esos muchachos, no dicen muchachos, aunque dicen adultos, pero son muchachos, ¿verdad, Dayan? No, claro, entonces bueno, estábamos hablando ahorita de lo que era el estar con una familia y ese tipo de cosas, pero cuando no estás con tu, cuando estás con tu familia, que tienes esos momentos libres, ese tiempo libre, ¿qué haces tú? ¿qué haces? ¿cómo disfrutas tu vida, tu día? ¿sales con tus amigos? ¿sales a fiestas? ¿cómo lo celebras? No soy de ir a fiestas, porque no me gusta mucho, porque yo pertene la idea de que cuando uno es atleta, o sea, sí podemos disfrutar y eso, pero sanamente, no me gusta el alcohol, no tomo. Bueno, hay fiestas que uno puede salir de repente de lo que... O no solamente fiestas, también puedes ir a, no sé, al Parque del Este, salir al cine... No me gustan las estras noches mucho, o sea, de ir a fiestas, de que me voy a quedar y voy a durar hasta las 12, o sea, no me gusta pues, o sea, no me lo inculcaron en mi familia. Cuando estoy en mi casa, disfruto mucho porque como mucho. Yo creo que ese es mi segundo deporte, comer y dormir. Bueno, yo he escuchado y he visto, yo he salido con varios compañeros de aquí, bueno, los saludo a todos, no voy a decir nombre para que no se molesten, faltan después, pero he salido a compartir con ellos, y bueno, yo como, pero cuando yo lo como, yo wow, como hacen peso, ¿no? Es que da mucha hambre, de verdad que sí. Sí, este, bueno, disfruto mucho estar con mi mamá, voy al campo con mi familia porque mi, como ya le dije, mi familia es de oriente, y mi abuelo vive en una zona, o sea, campestre, el campo, y es demasiado... ¿Ese es la zona montañosa de Sucre? Sí, en los lados de Cumanacoa, ahí, espectacular, lo mejor, claro que sí. Voy, los visito, estoy con ellos, la verdad que disfruto mucho. Voy a la iglesia cuando estoy en mi casa porque me gusta mucho, mi familia es cristiana, y me gusta mucho ir. Disfruto estar con ellos, la verdad que me concentro en estar con ellos, en pasarla bien, en, no sé, el calor familiar es de lo mejor. Eso es muy importante. Mira, vamos a hacer preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Qué color te gusta? ¿A mí? Me gustan muchos colores, pero creo que el negro es mi favorito. Bueno, está de gris, pero un poquito oscuro. Sí, sí, me gustan mucho los colores oscuros, el negro, el gris. ¿Qué tipo de redes te gusta usar más, redes sociales? El WhatsApp, me gusta el Facebook también. El Instagram un poquito. Un poquito, un poquito más que maneja más el Facebook. El Facebook, sí. Y mi cara va a ser menos. Vamos a entrar en otra nueva realidad. ¿Qué tipo de comida te gusta? A mí me gustan todas las comidas, pero mi favorita es la pasta con carne de molida. ¡Wow! Seguro. ¡Saboroso! Claro que sí. Y un buen pescado frito con tostones. Oriental, Dios mío, oriental. ¿Eso es lo que hago? Claro que sí. ¿Cocina? Claro. Me encanta cocinar. ¿Qué tipo de música te gusta? Todas. Menos que el rock no me gusta. Ah, ok. ¿Canta? No. ¿Pero en la celebración de ayer? En el baño. Ah, ok, ok. ¿Baila? Sí. Sí, baila. Mira, entre un santo y un pabellón, ¿cuál te gusta? El sancocho. ¿El sancocho? ¿No te gusta el pabellón? También me gusta, pero más el sancocho. ¿Y la pregunta polémica? Ajá. Ajá. ¿No sabes? ¿Cuál era la pregunta polémica? La pregunta polémica. La otra. Ah, bueno, la de las caragotas. Tenía otra pensada, pero vamos a hacer esta primero y después la otra. Claro. Eh, las caragotas. Ajá. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar. ¿Mayonesa o sin mayonesa? Sin mayonesa. La yaca. ¿Pero usted la yaca? Claro. ¿Con mayonesa? Sí, deliciosa. Con mayonesa. Oriental. Veamos con otra. ¿Leones o magallanes? Leones. Oh, ya le está bien, vale. ¿Otra entrevista para ella para que hacha bien? Claro que sí, por supuesto. Mira, este, si tú ves o vas a entrar, ¿entrarías por la puerta o por una uca? Por la puerta. ¿Por qué? ¿Cómo así voy a entrar? No entiendo. Con la forma de entrar. ¿Puedes entrar por una ventana o puedes entrar por una uca? Bueno, aquí está la puerta, tranquilo. Claro, la puerta. Si fuera un animal, ¿qué animal te gustaría ser? El león. Leona, Dios mío. Y también, imagínelo a mi vida. Claro. Mira, eres, eres tímida, tímida, para nada. Para nada. No. ¿Se la cuenta aquí en la entrevista? No, ni tanto. Me gustan las entrevistas. ¿Te gustan las entrevistas? Bueno. Me gusta socializar mucho, pues. ¿Te gusta socializar? Entre playa, río y montaña. ¿Con cuál te quedan? La playa. Soy oriental. Bueno, este, si tú vas saliendo y ves un espejo, y en ese espejo ves a María Valentina Rodríguez, Rodríguez, ¿qué le dirías tú a ella? Que nunca se rinda. Que siga luchando por sus sueños, que nunca pierda la fe en Dios, que es lo más importante. Y que siga luchando hasta que lo consiga, y hasta que se sienta orgullosa de ella misma. Una pregunta, Reyna. ¿Ya estamos finalizando el programa el día de hoy? Bueno, estábamos hablando ahorita... ¿Cómo? Ah, sí, sí. Ah, sí. Mi amigo Yoramán dice que sigamos. Ajá, bueno, estábamos hablando ahorita sobre lo que es el levantamiento de pesas, lo que ha sido tu vida deportiva. Pero, aparte de tu vida deportiva, los estudios, ¿cómo vas? ¿Quieres estudiar alguna carrera? ¿Estás en el bachillerato? Ya, salí del bachillerato. ¿Qué bachillerato que quisieras estudiar o qué otro tipo de metas quisieras cumplir a largo plazo? Me gustan dos carreras. Me gusta mucho lo que es el derecho penal y medicina, 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 ferencia. Algo que no me gustaría estudiar para nada. No tiene nada que ver la una con la otra. La pregunta que hasta acá va a hacer, Ryan, porque el deporte tiene que ir de la mano con la educación. Exacto. Y ustedes como deportistas, aunque sean los mejores del mundo, una parte educacional los ayuda a hacer, a complementar esa parte como atletas. Y bueno, también eso es un llamado a toda esa juventud venezolana para que también terminen sus estudios, aunque sean atletas venezolanos. ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud venezolana, María? Bueno, que a todos que luchan por sus sueños, por sus metas, que si tienen alguna aspiración, que trabajen para cumplirlas, que nunca le permitan a nadie que le digan que no pueden hacer algo, porque sí pueden, sí se puede. Sí se puede conseguir los sueños, sí se puede conseguir las metas. Nunca dejen de soñar, nunca, nunca, nunca. Y de trabajar por lo que quieran conseguir, sea en el deporte, sea en el estudio, sea en cualquier alguna otra aspiración, en lo que quieran. Lo que quieran, trabajen hasta conseguirlo. Y no paren hasta sentirse orgullosos de ustedes mismos. Un hermoso mensaje a la juventud venezolana, porque tenemos que apoyarla. Ahorita, María, ¿cómo tú has visto ese semillero, el levantamiento de pesas? Sobre todo las niñas, hemos visto bastantes niñas que están entrando en este deporte. Sí, sí, la verdad que he visto que el deporte, el levantamiento de pesas ha crecido mucho. Y he visto, como lo has dicho, muchas mujeres, muchas niñas, por lo menos en el gimnasio donde yo me inicié, ahorita hay muchos niños que quieren hacer levantamiento de pesas, gracias también a la actuación de los muchachos en los Juegos Olímpicos. Eso le dio un plus. Sí, la motivación de los niños también ha crecido mucho. He visto a muchos niños con ganas de hacer levantamiento de pesas. Bueno, yo quisiera también, ¿será que un día hacemos un programa especial donde María nos enseñe cómo realizar un levantamiento de pesas? Porque es muy diferente el levantamiento de pesas a hacer pesas como para uno mantenerse o en la casa. Son totalmente diferentes las dos. Para ella también sería algo diferente. Es muy diferente hacer pesas a enseñar pesas. Exacto. ¿Quisieras en algún momento poder llegar a ser entrenadora? Bueno, la verdad. ¿O es algo que no te llama mucho la atención? La verdad que ser entrenadora no mucho porque no tengo tanta paciencia para los niños, pero si en algún momento me llegara a tocar, por supuesto que sí lo haría. Porque es mi deporte y me gustaría que los demás lo conocieran y... Y dejarle algo de ti a esas personas, a esas mamás que vienen haciendo. Claro que sí, a esos niños, a esos niños que vienen haciendo. La verdad que en mi estado, mi entrenador siempre me... como sea que no me gusta mucho enseñar, entonces él me pone para que vaya aprendiendo. Y la verdad que cuando estoy con ellos, que veo que lo disfrutan, la verdad que eso me llena muchísimo de saber que las demás personas también disfrutan lo que yo hago. Sí, algo más importante de eso, de mostrar y enseñar a esos jóvenes. El levantamiento de pesas es algo, como estábamos diciendo, muy bonito. Está ahorita en su parte fuerte con estos compañeros que, bueno, nos trajeron medallas, diplomas olímpicos. Y ustedes que nos han traído medallas también en diferentes eventos porque vienen en esa camada grande de juventud. Que vienen también ganando medallas, que estamos haciéndole seguimiento a todos ustedes. ¿Cómo ve el futuro del levantamiento de pesas y cómo ve el futuro de María Rodríguez? Yo, o sea, como es una buena, como te digo, una buena expectativa para el futuro. Yo creo que vamos a ver muchas medallas olímpicas. No solo la de los muchachos, sino también de la generación que viene, de los atletas de relevo, de los atletas juveniles, de los atletas sub-17, de los atletas infantiles que vienen. Yo creo que vamos a tener muchas medallas olímpicas, muchos campeones mundiales, muchas medallas panamericanas. Siento que es así, bueno, y yo pidiéndole a Dios y trabajando mucho, 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 porque mi sueño siempre ha sido los Juegos Olímpicos y ganar un campeonato mundial. Bien sea juvenil, adulto, o sea, estar siempre entre los primeros puestos a nivel panamericano, a nivel mundial. Y la verdad que mis sueños, toda la vida, desde que soy pequeñita y lo he ensayado, he ensayado las entrevistas de cuando sea campeona olímpica, yo creo que... Ajá, ahora sí, raya, hazle una entrevista a una campeona. A una campeona. A una campeona olímpica. Acaba de salir ahorita y esto me lo lleva a la medalla olímpica. Acabo de terminar en el campeonato mundial de levantamiento de pesas. ¿Cómo te sientes con ese primer lugar? Bueno, me siento muy contenta, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir luchando y consiguiendo los objetivos. Es el objetivo, uno de los objetivos que más querías lograr en tu vida. ¿Qué le quieres decir a tu familia que siempre estuvo ahí para ti y te apoyó para que lograras esto? Bueno, que los amo con todo mi corazón y que gracias por siempre estar para mí, por siempre creer en mí y por apoyarme. Un mensaje para Venezuela. Bueno, Venezuela le dedico estas medallas a todos ustedes porque la verdad que cuando uno compite no solo es María Rodríguez, sino es Venezuela. Porque al momento de pararse en una tarima de competencia, ya no soy María Rodríguez, sino Venezuela. Y la verdad que estas medallas son de ustedes también. Bueno, ya fue María Rodríguez, campeona mundial en levantamiento de pesas. Y después llega cancha abierta, porque todos los que llegan, vamos a hacer una entrevista y no todos los que llegan a la cancha abierta. Bueno, qué gracias. Bueno, me acercaría a él. Claro que no, porque siempre han creído también en nosotros porque los veo que son muy apegados a los atletas. Están pendientes de los resultados, o sea, de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pasos. Mira, ¿algún deporte es impedimento para mujeres? No. ¿Qué dirías tú a esas personas que dicen que por lo menos artes marciales, levantamiento de pesas, fútbol y otras disciplinas no pueden practicarlo a la mujer? Bueno, que están errados, que están errados porque no hay nada que no podamos hacer porque si tenemos dos manos, tenemos dos pies, incluso no tener un miembro tampoco es impedimento porque admiro mucho a los atletas paralímpicos, muchísimo, muchísimo. O sea, los admiro más incluso que a los atletas convencionales porque la verdad que ellos están teniendo un, por lo menos no tienen un brazo, una pierna y aún así luchan y luchan y luchan y luchan y luchan y dan muy también muy buenos resultados. Yo creo que una discapacidad o ser mujer o ser hombre nos impide conseguir los sueños, podemos ser cualquier cosa porque para eso Dios nos dio todo y nos dio talento. Bueno, con nosotros estuvo María Valentina Rodríguez en Cancha Abierta, gracias por estar con nosotros de invitada y seguro te vamos a tener en otras entrevistas, María. Claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Bueno, para despedir vamos a repasar las redes, arroba cancha abierta, ven en nuestro Instagram y TikTok como cancha abierta normal en nuestro canal de YouTube y Facebook. Fue un placer estar aquí un miércoles más con ustedes, toda la gente que nos ve por Radio Olímpica, por nuestro Instagram y bueno, agradecerte a ti por estar hoy aquí con nosotros y compartimos un poco de lo que es María Rodríguez con Cancha Abierta. Se les quiere mucho, nos vemos el próximo miércoles, nos se despeguen de nuestras redes. Recuerden, si unimos el amarillo, el azul y el arrobo, es vino tinto, vino tinto son ustedes, vino tinto somos nosotros, vino tinto somos todos. Si nos arropamos con esas estrellas, vamos a brillar como está brillando nuestro deporte, como está brillando el levantamiento de peces y como está brillando esta joven y hermosa dama que se llama María Valentina Rodríguez. Hasta el próximo miércoles. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.